Hola gente y buenas a todos, acá Gilen con un nuevo video y en este caso traigo el unboxing del Galaxy J7 Prime Como ven la caja está un poco gastada porque cuando las enviaron la enviaron así nomás, con esta toda gastada Es más, estaba pegado acá el papel de casa, ya directamente acá arriba con pegamento En fin, no vino con ninguna protección por eso está así desgastada Así que bueno, igual lo que a mí no importa es la caja, lo que importa es que venga el teléfono en perfecto estado Que es lo que nos tuvimos que fijar, por eso cortamos ahí cuando vimos que estaba la caja así Así que nada, vamos a abrir y le voy a mostrar el teléfono, ahí como ven está perfecto En perfecto estado, lo vamos a dejar a un lado primero que todo para ver lo que viene en la caja Vamos a sacar por este lado, vamos a ver un poquito, sale todo así que no va a hacer falta Tenemos los manuales con la garantía, porque si leen a un lado de esta parte dice que tiene garantía Samsung Argentina Así que no importa donde lo compren, tiene la garantía y por eso están los papeles aquí Como ven lo primero que vemos es que tenemos acá la herramienta para sacar la bandeja de la tarjeta SIM Tenemos los auriculares Samsung, los básicos de plástico SIM Que no son in-ear, o sea que no tienen las gomitas Ahí lo estamos viendo Y el cargador, vamos a sacarlo Y acá tenemos el cargador básico de Samsung con el USB Y no estaría faltando el cable que está aquí abajo Cable micro USB Este todavía no trae tipo C Básico de Samsung Eso es lo que viene en la caja, así que vamos a dejar esto de un lado Para poder prender el teléfono Como ven acá ya tenemos el teléfono, tiene como el vidrio un poco redondeado en la parte frontal Los botones son capacitivos pero no se iluminan Como ven no son retroiluminados porque ya están con la marquita Acá tenemos el sensor que también es huella dactilar El escarnet de huella Atrás nos quedó el pegamento de la etiqueta de la FIP Ahí tuvimos que sacar el papilito donde estaba el email y esas cosas Pero lo demás está bien, tenemos que limpiarlo nada más Tenemos el flash, tenemos la cámara trasera de 3 megapíxeles con la frontal de 8 Memoria interna de 16 GB Y el procesador octa-core a 1.6 GHz como máximo Así que nada, lo que vamos a hacer es solamente prenderlo Vamos a mantener apretado si tiene carga Como ven si, ahí prendió J7 Prime Está encendiendo Vamos a ver cuándo la batería tiene Como recién recién lo abrimos No es que estuvimos configurando ni nada Vamos a tener que poner las configuraciones iniciales como siempre También lo lindo del diseño es que esto es metal Te le da una mejor rigidez, una mejor sensación Como ven es todo metal esta parte de acá arriba también Si no me equivoco igual esta parte es de plástico para lo que es el tema de las antenas Pero bueno, la parte de adelante todo es de vidrio Así que bueno, ahí como ven vamos a darle a iniciarlo y ya volvemos Bueno como ven ahí está ya encendido Le voy a pasar a comentar un poco las características del teléfono Vamos a pasar primero por lo que es la pantalla que es de 5.5 pulgadas La pantalla es TFT capacitiva de 16 millones de colores La resolución es Full HD Como les contaba el procesador de 8 núcleos a 1.6 GHz como máximo Es un Cortex A53, un Exynos 7870 Podemos expandir la memoria a través de microSD Hasta 256 GB Tiene el slot seguramente donde se pone la tarjeta SIM que ahora vamos a ver La cámara primaria 13 MP a 1.9 de focal La secundaria como vemos ahí es de 8 MP también a 1.9 Y tenemos el flash frontal Ahora lo vamos a ver un poco mejor en la aplicación de cámara Es la básica de Samsung que tenemos los modos de este lado Tenemos Sound and Shot Que es para sacar fotos con el sonido Básicamente como dice ahí El modo Pro, panorámica y unas más Tenemos ahí para el balance blanco, el enfoque, etc Para empezar a filmar directamente tenemos que apretar en ese botón rojo Y puedo sacar fotos mientras filmamos Vamos a volver para atrás Y video vamos a filmar como máximo a 1080 a 30 fotogramas por segundo Le voy a mostrar en configuración ahora mismo Con ahí Full HD, HD y VGA Y como ven cámara frontal de máximo 8 MP y de trasera 13 La batería es de 3300 mAh No posee carga rápida el teléfono Si nosotros vimos en el cargador no dice fast charging de Samsung No dice nada O sea, igual ya de por sí carga en buena velocidad Y bueno, como último vamos a darle un repaso por lo que es físicamente Tenemos los botones en la parte izquierda No tenemos más nada Ahí tenemos el slot para sacar la tarjeta Ahora vamos a ver un poco mejor Que no lo hicimos Abajo tenemos el conector micro USB El jack de 3,5 milímetros El micrófono Y bueno, de este lado tenemos el botón de bloqueo Y el parlante en la parte derecha No está ni frontal ni atrás Tenemos la parte derecha superior La cámara con el flash común Esto sigue pegado Arriba no tenemos micrófono Por lo que veo tiene solamente un micrófono No estoy viendo ni abajo, ni atrás, ni adelante Que venga otro micrófono Así que por lo que veo cancelación de sonido no tiene Pero no se ve escuchar mal para nada Así que bueno gente Espero les haya gustado el video Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!